de Tosagua Ginger Verlá Ginger Verlá ¿Esta peluquería es suya? De mi amiga ¿Y cómo se llama esta peluquería? Estilo paloma ¿A usted le gusta la paloma? A mi amiga le dicen así Paloma Siéntese aquí ¿Qué le parece esa mujer? ¿Usted sí? ¿Usted sí le hace o no le hace? ¿Le hace o no le hace a la mujer? Para su fan Nada más Es una crítica muy guapa ¿Usted es mujer o mujer? Exactamente ¿O es 50 y 50? No, no, yo no soy ni 50 y 50 Estoy una mujer ¿Qué le puede decir a mi amiga? Está bonita Súper guapa ella también ¿A qué te dedicas? Soy estilista Esta peluquería es tuya Mi amiga de la otra que está ahí Ah Mi paloma Sino que la doble administramos Ah, ya, ya Pero sí se conocía aquí mi pueblo Ginger Verláquez Es famosa Es famosa También las redes sociales Ah ¿Y cómo qué es conocida aquí? Eso por ser estilista Ah, ¿Usted es conocida por estilista? Exactamente ¿O tendrá como la chagüí? No, no, no No tampoco es que la discrimine Pero es mi amiga Ya, pero cada quien tiene su éxito en eso Y usted, bueno, le va a hacer una pregunta ¿Cuándo se dio cuenta de su inclinación? Yo era muy pequeña ¿A los cuántos años? Yo desde que nací mi hijo Sino que me apiñé por mi estudio Porque gracias a Dios estoy graduado Primaria, secundaria Y segundo año de universidad Y ahí me metí a la belleza ¿Y la gente no se da cuenta? ¿Qué le dice usted? Sí ¿Quién no se va a dar cuenta? Si a mí de chiquita Se me da cuenta Pero dice que ella disimulaba 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 Pero no disimulaba el todo Porque igual la gente se da cuenta Es por mis estudios Porque usted sabe que los estudios más antes Eran más estrictos que ahora Ahora son regalados los estudios Y bueno, ¿y su familia cuando tú? No Para que mi mamá Mi papá ya están fallecidos Pues se fueron adorándome como soy ¿Sí? Ellos sí la apoyaron Me apoyaron siempre ¿Sigue nomás en las parándulas? Sigo nomás y sola ¿Cómo sola? Sigo compañía de mi familia Vive en Quito Yo estoy aquí nomás en Tostagua Pero sí recorro a veces para allá ¿Pero tiene marido? No Soltera por los problemas ¿Nunca he tenido marido? Sí he tenido ¿Y ahora? Pero a veces los hombres son infieles Nada más ¿Los gays terminan solos o no? Ah No Pero sí hay muchos admiradores Eso ni para qué sorprenderse ¿Sí tiene admiradores? Sí Pero si usted lo invita a salir ¿No salen con usted o sí salen? Ah Si lo invita a usted a salir ¿Si salen con usted o no? Sí, ¿por qué no van a salir? Si usted sabe que Una persona conocida Somos exitosa Entonces ¿Qué es usted exitosa? Ahí ya ¿Y cómo se llama la amiga? Háblale por qué vas a hablar A ver, a ver, a ver, a ver Le estoy diciendo que hablo usted Sí ¿Y ahí habla y ahí A ver que usted me tiene como amiga ¿Ah? Usted me tiene como amiga ¿Cómo ajo te tengo como que? Usted me tiene como amiga Y en pase la tengo como Mario Miele Ah, ¿me entiende? ¿Te hacemos? Sí 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 Ahí es famosa pues Ahí es la modelo Angie y Beseta Claro Se identifique que se le... Lo que pasa es que como yo... Yo soy la modelo Angie y Beseta Hago varios videos con Mario Ah, sí como dice paula faría ella no cree en los hombres yo tampoco creo no son